Sí, es uno de los más pasionales, yo creo que tuve la suerte de jugarlo el torneo pasado, es un partido donde la afición está muy metida desde el comienzo de la semana, sabemos que va a ser un partido muy difícil, de mucha emoción, de mucha intensidad y sabemos lo que es el Segu para nosotros, es un campo complicado y esperemos que sea un gran partido. Jonathan, muchos años ya como profesional en selección nacional, en distintos equipos en Europa, ¿es esta la mejor versión de Jonathan dos Santos como futbolista? Te podría decir que sí, pero ¿sabes por qué? Una de las cosas es que estoy jugando creo que en mi posición, nunca había jugado como un contención fijo, normalmente siempre había jugado como más un interior de ida y vuelta, pero no tanto con mi posición desde la que crecí cuando estaba en el Barcelona, entonces aparte obviamente la forma que tiene de jugar el míster, es la forma que me gusta jugar a mí, tener el balón, tener la posición del balón, siempre estar bien posicionado y sí, te podría decir que estoy viviendo un momento espectacular, estoy feliz, estoy en el club de mis amores donde siempre he soñado estar, esperemos seguir así, obviamente siempre se puede seguir mejorando, se puede seguir demostrando, pero sí estoy viviendo como si tuviera todavía mis 20 años y ahora mismo ya no me quiero retirar, si te soy sincero. Yo quisiera preguntarte, se especuló que habías sido convocado a la selección y por este gran nivel que tienes con América, declinaste porque quieres seguir siendo titular con América, demostrando que te costó mucho trabajo ser titular, ¿esto fue real que declinaste la emisión? Sí, lo comenté, lo comenté hace poco con tus compañeros, que sí, siento que ahora mismo ya no es mi momento de estar en la selección, estoy 100% concentrado en el América, es mi prioridad, me han dado todo, como lo dije antes, también estuve un año y medio aquí casi sin jugar, la directiva apostó por mí, me quedé, ahora estoy jugando y es lo menos que puedo hacer, entonces estoy feliz por mi decisión porque sé que la selección me ha dado muchísimo, también hay jóvenes muy talentosos, jugadores increíbles, es un entrenador espectacular también, yo creo que les va a ir muy bien, están en un proceso y yo creo que en los años siguientes les va a ir muy bien. Y también la decisión que tomé es porque tengo 34 años, ya no soy un joven, hemos tenido muchísimos partidos, ya no sé si podría aguantar esos parones porque ya cuando estaba joven ya me afectaban un poquito, un poquito el hecho de lesiones y demás, entonces ahora lo que, lo que me preocupa más es estar bien para mi equipo y poder hacer historia aquí en el club. ¿Entonces es un adiós definitivo? Esta es una exclusividad, pero sí, casi casi te podría decir porque ya tengo 34 años, no sé si llegué al Mundial, sinceramente, no sé, no lo tengo en mis planes, sinceramente el hecho de llegar al Mundial, como te digo, siento que en la selección mi posición ya está más que cubierta y tampoco quiero, quiero como cortar el proceso de los, de los jóvenes, ¿no? Yo no, hace un momento comentaste acerca del Barcelona, te pregunto acerca de Rafa Márquez, todo lo que se especula, que podría llegar al banquillo del Barcelona. Ojalá, ojalá, yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo como jugador, como compañero, no me ha tocado obviamente como entrenador, pero sé que lo está haciendo muy bien en el Barça B, ojalá que se dé porque sería histórico el hecho de que un entrenador sea entrenador de un club tan importante como es el Barcelona y ojalá que se dé porque sé que es muy buen entrenador, me han hablado muy bien de él y bueno, ojalá que se dé, ¿no? Y bueno, hablando un poquito del clásico, ustedes llegan pues como una de las mejores ofensivas, defensivas, Pumas no es el mismo, ¿cómo ves el clásico, no? Y suponiendo también por cómo han acabado ustedes los partidos, ¿no? Con tanta diferencia. Sí, en el clásico tú sabes que da igual si estás arriba, estás abajo, es un clásico, ¿no? Ya sé que Pumas va a dar, lo va a dar todo, tanto nosotros igual, sabemos que su estadio es súper complicado, tienen un grandísimo equipo, siempre contra nosotros dan la vida y nosotros contra ellos también damos la vida, entonces siento que va a ser un partido muy intenso, ¿no? Independientemente de si nosotros vamos primero y ellos vayan un poco más abajo de la tabla, tienen que ganar obviamente para asegurar los puestos de, creo que de play-in, ¿no? Creo que era, creo que era, ¿no? Entonces va a ser casi una final para los dos equipos, nosotros también queremos asegurar el primer lugar, así que como te digo, un clásico es un clásico, independientemente de dónde estés. ¿Pero es el América el que mejor juega en el fútbol mexicano? Yo estoy disfrutando mucho, te lo juro, estoy disfrutando mucho de cómo jugamos, cuando repito y veo los partidos, la verdad que también lo disfruto, siento que la gente también lo disfruta muchísimo, que es muy importante el hecho de conectar con la gente en ese sentido, se puede jugar mejor, sabemos que se puede jugar mejor, trabajamos para eso, para seguir mejorando día a día, pulir algunos detalles, porque ningún equipo realmente es perfecto ni invencible, así que como te digo, sabemos que estamos en un buen momento, pero tenemos que seguir trabajando. Yo soy medio campista del fútbol mexicano con Álvaro Fidalgo, te has entendido muy bien con él, si en algún momento dado se llegase a ir, pues ¿qué tanto lo resintiría América? ¿Y qué podrías decirle tú? Porque tienes experiencia en Europa y no sé, también a lo mejor sería bueno que él creciera. No, jugar con Fidalgo es muy fácil, para mí es muy fácil, porque yo se la doy a él y él hace la jugada, o sea, se ve muy fácil lo que hago por eso, porque Álvaro Fidalgo la verdad que me da mucha salida, Balón es un granísimo jugador, es un jugador que se nota cuando no está, porque es un jugador diferente, es un jugador distinto, es un jugador que tiene ida y vuelta, defiende bien, buen atacador, da buenos pases, es un líder dentro del equipo y obviamente el equipo lo va a sentir, porque lleva muchos años aquí, ha sido un, como te digo, un líder del equipo por muchos años y si se va a Europa, pues ojalá, ojalá y sinceramente, porque al final de cuentas va a ser lo mejor para él, obviamente yo sé que su deseo y sus ganas es de estar aquí, porque ama a la América y es lo que él quiere, pero al final de cuentas Europa es Europa y todos también tienen el sueño de irse para allá.